Estilo y calidad Pocky en Con Oscar y su piano mágico Aridikika batarishkani Chimita batarishkani ni wakini Aridikika batarishkani Chimita batarishkani ni wakini Mata pasawa armigu Dianyuka wangyo nishkangi Mata pasawa armigu Dariku wangyo nishkangi Cuando me ves te pones celosa Me extrañas háblame mi amor Cuando me ves te pones nerviosa Me necesitas háblame mi amor Ojitos negros ven a mi Y olvidemos lo de ayer Ojitos negros ven a mi Quiero tenerte junto a mi Música Música Cuando me ves te pones celosa Cuando me ves te pones celosa Me extrañas háblame mi amor Ojitos negros Ojitos negros ven a mi Y olvidemos lo de ayer Ojitos negros ven a mi Quiero tenerte junto a mi Música 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 Música